Llegamos a la colonia Los Robles, ubicada en el municipio de Ayutuxtepeque, para verificar si los habitantes de este sector están cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de coronavirus. En la entrada principal, ningún vehículo ingresa si no pasa por el proceso de desinfección. Incluso, los peatones deben hacer limpieza de sus zapatos en esta bandeja para poder ingresar. Pero estas personas han hecho otras acciones como jornadas de fumigación para tener mayor seguridad y contrarrestar el COVID-19, y aseguran que han sido efectivas, ya que ninguna de las 128 familias que habitan en la colonia se han contagiado de coronavirus. Sí, claro que sí, pues, y la gente nos ha colaborado también, y es así como no hemos tenido ningún, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso aquí en la colonia. Los habitantes dicen estar acostumbrados a los protocolos de bioseguridad que han implementado, pero el temor es grande, debido a que hoy en día, la mayoría de salvadoreños han vuelto a sus actividades cotidianas, pero eso no quiere decir que el virus haya desaparecido. Ahorita creo que el mayor peligro es bajar la guardia, porque como todo mundo andamos ya en la calle y el virus anda en cualquier lado, entonces las probabilidades de un contagio son mayores, pero si mantenemos nuestras medidas de bioseguridad, como usar la mascarilla, lavado de manos, usar el alcohol gel, creo que en un 100% o 90% hay, lo más importante también el distanciamiento social y eso nos mantendría, pues, resguardados de un contagio. Y a la vez, mientras no venga la vacuna, el peligro está latente y es tan mortal la enfermedad de que ahí se puede ver el número de fallecidos que han habido en todo el territorio y es de cuidarse mucho. Al inicio de la cuarentena domiciliar, muchas colonias del país se sumaron a los esfuerzos para mantener las medidas de bioseguridad. Por ello, les animamos a seguir con estas acciones para la protección de sus familias y sus vecinos. Edgardo Portillo, TCS Noticias.